Me llama la atención la ingeniería, la escala a la que puede llegar y el desarrollo del análisis crítico, porque la universidad te da las herramientas, pero es uno el que obtiene los resultados. Escogí esta carrera porque sé que los conocimientos adquiridos los puedo aplicar en cualquier parte del mundo a diversos proyectos de ingeniería. Ofrece un título sólido que permite abrir las puertas a diversos proyectos de ingeniería, que está vinculado con el medio, que está al día con las tecnologías que se ocupan y que tiene un análisis crítico que lo diferencia de cualquier otro ingeniero. Gracias.